¿Qué significa la palabra bendecir? A este lema que sentimos, que es un poco lo que Dios quiere que enfoquemos, en lo que nos enfoquemos en este año. Y ella preguntó, ¿qué significa la palabra bendecir? Y sinceramente me sorprendió la dificultad para que la gente respondiera. De hecho hubo muy pocas respuestas y si soy sincero y no es una crítica, sencillamente entiendo que en algunos casos por timidez y otras por lo que sea, pues cuesta hablar en público. Y aquellos que lo han hecho, pues dijeron lo primero que se les ocurrió y es un aspecto a considerar, pero a mí como que se me quedaba un poco corta la definición, como que no me llenaba, no me satisfacía plenamente. Y esto me hizo considerar, ¿sabemos realmente qué es una bendición? Si nos tropezamos con una, ¿seremos capaces de reconocerla? ¿O vamos a pasar por encima de ella sin darnos cuenta? La Biblia nos dice que en ocasiones un problema es una bendición, ¿lo sabéis? Entonces, cuando a alguien le deseamos que Dios te bendiga grandemente, ¿estamos deseando que Dios les envíe grandes problemas? No, ¿o sí? De alguna forma, a lo mejor la manera que Dios tiene que bendecir a esas personas es a través de dificultades. Yo creo que parte de la dificultad para entender el concepto de bendición proviene ya del hecho de la traducción, que es lo que ocurre cuando tú tienes que traducir algo, buscas palabras semejantes, pero que a veces no tienen el mismo contenido. Y esto ocurrió con muchas palabras de la cultura hebrea, que cuando quisieron traducirlo al griego, pues encontraron palabras con un significado parecido, como el de iglesia. Iglesia, en realidad, era la asamblea de los ciudadanos de la polis que eran convocados a salir de la ciudad para reunirse en las afueras y decidir los asuntos de todos, ¿verdad?, de la polis. Y los cristianos adoptaron este término, iglesia, para referirse a la congregación de aquellos llamados a salir del mundo para configurar una nueva sociedad, ¿verdad? Ahora, con ese sentido, con el término bendición ocurrió algo parecido. Cuando quisieron traducir al griego el verbo hebreo barak o el sustantivo beraká, lo hicieron escogiendo las palabras griegas eulogien y eulogia, el verbo y el sustantivo eulogia, ¿verdad?, que significan bendecir. Pero los griegos utilizaban esta palabra en el sentido que tiene en latín, bendecir, de decir bien. Y decir bien tanto porque uno habla correctamente, uno habla no solo con corrección, sino con elegancia, y es un decir bien, como también un decir bien como alabanza, que es el concepto que tiene la palabra eulogio en castellano, que viene de la misma raíz, eulogia. Eulogio es hablar bien de otro. Y para los griegos eulogia significaba esto, o hablar bien en cuanto a expresarte de una forma elegante o hablar bien en cuanto a las cualidades de una tercera persona. Pero obviamente se quedaban muy cortas para expresar el concepto hebreo de bendición que evocaba la imagen de una sana prosperidad, que no es la ausencia de dolor o de problemas, ni una felicidad superficial o fugaz, sino al contrario, lo hemos hablado muchas veces, es una felicidad que proviene de la esperanza de que voy a hallar consuelo en medio del dolor o paz en medio de cualquier tempestad. Que es una sensación de paz que proviene de conocer a Dios, de saber que estoy en sus manos y que Él está en el control de todas las circunstancias. Por tanto, todo lo que ocurra, tengo su promesa de que va a redundar para mi bien y yo descanso. Y me siento, además, prosperado porque a esto hay que sumarle la benevolencia de Dios, el favor de Dios, el que Dios me quiere hacer bien y lo va a hacer de muchas maneras. Todo esto estaba englobado en el concepto bendición que tenía la cultura hebrea y que al traducirlo al griego quedó un poco cojo, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos esta cierta dificultad. Pero hay una segunda palabra que traducimos como bendito y es macarios. Macarios es la palabra que significa, se traduce como felicidad también. Y es la misma palabra que Jesús va a utilizar en Mateo 5 en el pasaje que conocemos como las bienaventuranzas. Lo que Jesús dice literalmente es macario, Él, y va a seguir. Es decir, bienaventurado, pero también hay otras traducciones que, bueno, no vamos a ver, pero que os haré o aludiré a ellas en algún momento. En todo caso, en la traducción o en la explicación de algunos comentaristas acerca de cuál es el significado de macarios, muchos buscan alguna analogía traduciendo macarios como una alegría o una felicidad superlativa. Algunos hablan de que significa tres veces feliz. No sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión. Pero no solo es feliz, sino es una situación donde eres superlativamente feliz, lleno de felicidad. Si eulogia hace alusión a buscar el favor de Dios, a mirar a Dios para recibir de Él todo aquello que quiere darnos paz, consuelo, prosperidad, etcétera, etcétera, Macarios nos está hablando acerca de cuál debe de ser la actitud que haya en mi corazón para ser receptivo, para que Dios pueda bendecirme. En el Nuevo Testamento, María cree en el mensaje del Señor de que su Hijo salvará al mundo y se rinde a la voluntad de Dios para que Dios haga lo que quiera en su vida. Si tú quieres usarme, aquí estoy. Y ella es llamada bendita entre todas las mujeres. Ella es Macarios. Ella es plenamente feliz por esta situación. Es la misma palabra que va a utilizar Jesús acerca de Pedro cuando él se abre a la revelación de Dios y se da cuenta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, tú eres Macarios porque no te lo reveló esto, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres bendito. Ser bendecido es ser feliz. Tener bendición en tu vida es tener felicidad en tu vida. Y yo os aseguro que como vuestro pastor quiero lo mejor para vosotros y deseo que Dios bendiga tu vida grandemente, que bendiga tu salud, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, tus estudios, que bendiga tus relaciones, todas ellas, del tipo que sea, que pueda bendecir tu futuro. Pero hay un problema. Y el problema no es que Dios no quiera bendecirnos o que solo bendiga a unos, a escogidos y no al resto, sino que el problema realmente sabiendo que Dios quiere bendecirnos de una forma súper abundante es que a veces vivimos de tal manera que Dios no puede bendecirnos. Porque Dios no va a bendecir el pecado. Ni bendice la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Ni va a bendecir el egoísmo en cualquiera de sus manifestaciones. Ni bendice la tibieza. Cuando Jesús pronuncia el sermón del monte, al que muchos han llamado la carta magna, la constitución de los ciudadanos del reino de los cielos, precisamente comienza hablando, sentando las bases de cuál debe de ser las actitudes, cuáles son las condiciones para que nosotros, como pueblo de Dios, podamos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Y precisamente por eso quiero dedicar los próximos mensajes que voy a compartir sobre este tema de cómo ser bendecidos para ser de bendición y hablar acerca de cuál debe de ser nuestra actitud, lo que la Biblia nos enseña. Porque al final tú no puedes ser de bendición si no eres bendecido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes paz, no puedes llevar paz a ninguna situación. Si no tienes misericordia, no vas a tratar con misericordia al que la necesite. Si tú no eres feliz, no vas a poder hacer feliz a nadie. Al contrario, harás que todos los que te quieren estén tristes e infelices al pensar en ti. Así que vamos a comenzar por el principio y lo primero que Jesús nos enseña es que Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Esta es la primera condición que vamos a estar considerando en esta mañana. Para poder ser bendecidos por Dios tenemos que ser pobres en espíritu. Jesús dice en Mateo 5.3 Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece. Mira, la clave para entender cuál es esa actitud que Dios bendice es comprender de qué estamos hablando, qué es lo que quiere decir ser pobres en espíritu. Y yo entiendo que después de haber escuchado tantos mensajes, haber leído tantas veces la Biblia y comentarios, todos estamos de acuerdo y comprendemos claramente que Jesús no está hablando de pobreza material, que no está hablando de ese consuelo para el que le ha tocado aquí una mala vida, bueno, pues Dios ya te prosperará o te dará en el cielo lo que tú te merezcas y por tanto ánimo. No, Él no está hablando de los que no tienen bienes o no tienen recursos aquí en la tierra, sino de pobreza espiritual que es diferente a la material. ¿Y de qué está hablando por tanto? Mira, desde el principio el hombre y la mujer tuvieron sed de independencia. ¿Y por qué eso estaba ahí? Sin duda alguna, Satanás tentó a nuestros padres, les sugirió que Dios era un perverso manipulador que quería controlarles y que les había mentido porque si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal no morirían como Dios había dicho, sino que lo que iba a ocurrir realmente es que sus ojos serían abiertos y ellos serían como Dios. Ellos ya no necesitarían a Dios, tendrían el conocimiento suficiente, tendrían la capacidad para discernir el bien y el mal y por tanto decidir qué era lo bueno que ellos querían y lo malo que querían rechazar. y por tanto a partir de ese momento efectivamente ellos fueron seducidos, creyeron al diablo, comieron de fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos efectivamente, pero no, no en el sentido que ellos esperaban, sino de una forma perversa y desde ese momento en Edén surge la primera división porque aparecen dos visiones, dos proyectos, dos voluntades y desde entonces el hombre vive de espaldas a Dios declarando que nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros nos bastamos, no necesitamos a Dios, lo vamos a lograr por nosotros mismos. Pero yo os invitaría a reflexionar si realmente esto es así, si esto es verdad, ¿cuál es el fruto de esta filosofía? ¿Cuál es el fruto que ha traído esta creencia en el hombre? y lo vemos claramente porque la justicia es justificada por sus hijos, dice la Biblia, es decir, que si algo es sabio, si algo es correcto, se va a dejar ver por el fruto que produce. ¿Y cuáles son los frutos de esta sociedad? Confusión en las familias como nunca antes ha ocurrido, violencia en el corazón, en los hogares, en las calles, conflictos, tristeza, depresión, enfermedades mentales, no hace falta que abunde, basta con que leáis los periódicos, que escuchéis las noticias para ver cuál es el fruto de esta sabiduría del hombre, de su conocimiento de las cosas. Lo cierto es que nuestros proyectos no tienen futuro, están condenados al dolor, a la confusión. Saca a Dios de tu universo, sácalo de tu mundo, de tu familia, de tu vida y todo va a quedar a la deriva en completa confusión. Pero por el contrario, Jesús está diciendo que debo de reconocer que soy insuficiente para vivir mi vida sin Dios. Sin Dios en mi vida soy espiritualmente pobre. El problema está no en que sea pobre o no sea pobre, el problema está en que yo me reconozca pobre o siga creyéndome autosuficiente. Un versículo que nos ayuda a clarificar esto está en el Salmo 146, dice que el Dios de Israel bendice a los que en él confían. y esa es la primera condición para la bendición de Dios en tu vida. Debes confiar en él, depender de él. Eso es lo que significa ser pobres en espíritu. Aquel que sabe que no tiene y porque no tiene busca ayuda y se apoya en otro. Déjame darte otra definición. Ser pobre en espíritu significa que humildemente dependo de Dios y no de mí. Lo repito porque me gustaría que os quedáis si solo os quedáis con algo en este mensaje recordad esto. Ser pobre en espíritu significa que humildemente dependo de Dios y no de mí. Entonces, si quiero la bendición de Dios en mi relación con mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, mis hijos, en cualquier otra relación. Si quiero la bendición de Dios en la iglesia, en mi carrera, en mi trabajo, en mis estudios, en mis finanzas, en mi salud, tengo que humildemente depender de Dios y no de mí mismo. Y la pregunta importante es bueno, ¿y cómo se hace esto? Y me gustaría hoy daros tres tips, tres formas prácticas de expresar mi dependencia de Dios según nos enseña la Biblia. Y estoy convencido que si tú practicas estas tres cosas te vas a convertir en el tipo de persona a la que Dios quiere bendecir. Y vas a ser bendecido. La primera forma de expresar mi dependencia de Dios es que dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Dice el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte. Alguna vez, me imagino que habéis tenido la sensación de tener una idea brillante, una idea que creéis que iba a ser un pelotazo, un gran negocio, una oportunidad de hacerte rico o una relación que creías que era perfecta para ti, que era lo que necesitabas, que te iba a hacer inmensamente feliz y que al poco tiempo termina siendo un fiasco y termina trayendo dolor a tu vida y siendo un desastre. Pues de esto es de lo que está hablando este versículo. Hay caminos que parecen correctos, que parecen rectos, hay caminos que nos parece que van a traer un buen resultado para mi vida pero que su final solo trae desgracia y muerte. Y seguramente todos tenemos ejemplos dolorosos donde hubiéramos deseado haber escuchado a Dios y no a nuestras tripas, no a nuestros sentimientos, no a nuestro corazón. Por eso, si quieres tener menos fracasos y derrotas en tu vida, este versículo es para ti. Dice en Proverbios 3, 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Cómo puedes saber que estás viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de en tu propia sabiduría? Bueno, hay algunos indicios que obviamente nos permiten detectar rápidamente cuando actuamos en nuestra propia sabiduría. Uno de ellos es cuando estás tomando decisiones sin haber orado. Y en esto tened mucho cuidado, por favor, porque hay una forma de orar que es totalmente vana, que no sube del techo, que es orar por ritualismo, que es ese monólogo donde yo me vacío delante de Dios y le digo a Dios lo que yo deseo y espero que Dios bendiga mis planes. La oración nunca es un monólogo, es un diálogo. Yo hablo, pero también tengo que escuchar y tengo que escuchar lo que Dios tiene que decirme. Y cuando yo no oro, evidentemente la única voz que voy a escuchar es la mía y voy a estar haciendo lo que a mí me parece más prudente, más correcto. Voy a seguir aquellos caminos que tienen una apariencia de bondad, que aparentemente van a dar un resultado que me hará feliz, pero cuyo final no es este, sino es justamente todo lo contrario. Precisamente yo creo que cuando uno toma decisiones sin haber orado, no solo depende de su propia sabiduría, sino que por esa razón se mete en tantos problemas, las cosas se desploman, acabas lleno de dolor en tu vida porque no estás dependiendo de la sabiduría de Dios. Pero entendés esto, la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios están en la palabra de Dios. De tal manera que si no permaneces en la palabra de Dios, no tienes la sabiduría de Dios. Y si no tienes la sabiduría de Dios, no puedes ser bendecido. Así que ese es el punto de inicio. Tenemos que orar y leer la palabra de Dios. Necesitamos dejar que Dios nos inunde, nos sumerja en su voluntad y tenemos que conocerle a Él y tenemos que conocer lo que Él opina sobre los temas en los que yo estoy inmerso, sobre las relaciones que quiero empezar, sobre los negocios que quiero emprender, sobre las actitudes que tengo en mi vida. Tengo que saber qué cosas están de acuerdo con lo que Él quiere que yo haga y cuáles me alejan de su voluntad para luego tomar también decisiones que sean coherentes. La segunda cuestión que debo de practicar para depender de Dios, para ser pobre en espíritu es depender de la fuerza de Dios y no de la mía. Y quizás hayas notado en algún momento, yo con mucha frecuencia, que a menudo te cansas, que al final del día estás agotado, sin energía y la razón es muy sencilla y es que eres un ser humano y esto quiere decir que tu fuerza es limitada. Tienes una determinada fuerza pero cuando la has usado te agotas, te quedas sin batería y por tanto viene tiene el cansancio. Pero tienes que saber tu fuerza no llega para todo, no es suficiente para todo. Por tanto, algunas veces vas más allá de la fuerza que tienes y esto pasa factura. Pero la fuerza de Dios, por el contrario, es ilimitada, es infinita, es inagotable. Por eso es mucho mejor depender de la fuerza de Dios y no de la mía. Dice el salmista, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Dichoso es la misma palabra que bendito, que bienaventurado, que feliz. Estamos hablando de lo mismo. ¿Quién es bendecido? Aquel que tiene en ti su fortaleza. Isaías dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que confían, los que son benditos, los que han puesto su confianza en el Señor porque encuentran que ellos no tienen fuerza suficiente. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Debes de depender de la fuerza de Dios y no de la tuya. Debes de buscar a Dios para tu fortaleza. Y en los tiempos más oscuros de tu vida, cuando no puedes seguir adelante, necesitas la fuerza de Dios para atravesar lo que tengas que atravesar. Y la razón por la que hay tanta gente que no se recupera de los momentos difíciles, de una quiebra, de un divorcio, de la muerte de un ser querido, de una pérdida de trabajo, de una enfermedad, es porque están dependiendo de su propia fuerza que es insuficiente. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo va a hablar acerca de que estamos en una lucha. Y esto es muy agotador, estar peleando constantemente. Si habéis tenido dificultades dificultades en alguna relación y habéis intentado convencer al otro de vuestros argumentos, lo agotador que es estar discutiendo, ¿verdad? Y estamos en una lucha permanente. Pero nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne y sangre. Y yo tengo la impresión de que esto no lo llegamos a entender muchas veces. Esto no quiere decir, no significa que no haya gente de carne y hueso, de carne y sangre, que esté luchando contra nosotros. Claro que hay gente que quiere ocupar mi plaza de aparcamiento que yo he visto antes y me he colocado y de repente él se cuela o se cuela en la cola del supermercado o que en el trabajo habla mal de mí para difamarme y para que yo no prospere y él medrar o lo que sea. Claro que va a haber gente que porque es mala va a estar buscando hundirme o hacerme daño. Pero esa es su lucha, no la mía. Y lo que no tengo que hacer yo es caer en esa trampa y ponerme a luchar con él y si él me insulta yo insultarlo, si él habla mal de mí yo hablar mal de él y cosas por el estilo. Esa es su lucha, déjale a él esa lucha. Nuestra lucha no es esa. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Es una lucha que tiene que ver con poderes espirituales. Es una lucha que está desde el principio enfrentando la humanidad porque tenemos un adversario que por todos los modos y medios está buscando alejarnos de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor. Y en ese sentido tenemos que determinarnos a decidir cómo vamos a reaccionar ante las dificultades. Claro que vamos a tener problemas, malos entendidos, enemistades que nos van a tentar a actuar de una forma independiente de Dios. Pero mi verdadera lucha está en cómo yo voy a actuar. si voy a resistir al diablo y someterme a Dios, es decir, obedecer a Dios o por el contrario, voy a desobedecer a Dios y voy a hacer lo que el diablo quiere, que es responder en la carne, actuar pecaminosamente. Pablo dice que para poder resistir en el día malo, en este contexto de lucha, habla de un día malo. Especialmente va a haber muchos días malos, no uno. Hay momentos donde esta lucha va a ser especialmente amarga y va a ser difícil y costosa y dice que para poder resistir esos días necesitamos dos cosas en los momentos de mayor conflicto. Por una parte, utilizar las armas que Dios pone a nuestro alcance, que no son armas carnares, sino poderosas en Dios, como la verdad, la justicia, la paz, la fe, la palabra de Dios. Y la segunda cosa que necesitamos, además de esa armadura, es, y dice Pablo anteriormente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos una fuerza superior a la que nosotros tenemos. Necesitamos que Dios nos revista de poder, necesitamos que Dios nos auxilie. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo me lleno de la fuerza del Señor? Pues, paradójicamente, vaciándome de mi yo, vaciándome de mi ego, vaciándome de mis deseos, vaciándome de mi rabia, vaciándome de mi sentimiento de injusticia, vaciándome de todo esto, renunciando a actuar en mis fuerzas, haciéndome vulnerable, poniendo la otra mejilla. De hecho, la debilidad puede ser algo bueno en tu vida si hace que dependas de Dios. Y esto es algo que nos dice Pablo escribiendo a los corintios. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Está hablando del aguijón en la carne que no sabemos a qué se refiere, si una enfermedad de la vista, como algunos opinan, otro tipo de enfermedad o cualquier tipo de objeción que le impedía progresar en la predicación del Evangelio y él ora en tres ocasiones distintas que el Señor le quite esto. Seguramente tú también le has pedido a Dios que quite algo en tu vida que te está mortificando. Cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y ahora reacciona Pablo a conocer esto. Dice, ah, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Ya no le pido a Dios que me las quite. Ahora me deleito, encuentro deleite en ser débil y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. No porque soy inaguantable o porque soy una persona desleal, no, sino por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es la paradoja de depender de Dios. Cuanto más débil eres, más dependes de Dios. Y cuanto más dependes de Dios, más fuerte eres para poder hacer frente a todo lo que te venga. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido? Cuanto más fuerte, perdón, cuanto más débil, más fuerte te vuelves. Menos fuerza de ti, mucho más débil, pero entonces mucha más fuerza, fuerza de Señor. que aunque no sea mucha, es decir, una molécula del poder de Dios es superior a cualquier esfuerzo humano. Y lo tercero que podemos hacer para expresar nuestra dependencia de Dios es depender de la protección de Dios y no de la mía. Mirad, siempre habrá personas a tu alrededor que te van a malinterpretar, juzgar, criticar, y algunos piensan, bueno, si consigo mejorar en este aspecto, porque muchas críticas tienen una base de verdad y tú dices, bueno, pues a lo mejor es cierto que estoy haciendo esto mal, si consigo hacerlo bien, pues entonces, pues de alguna forma me los ganaré, ya dejarán de criticarme, podré agradarle, estaré haciendo lo que ellos quieren que haga, pero es un error porque tenemos el modelo de Jesús, Jesús fue perfecto, lo hizo todo perfecto, nunca cometió ningún error como lo entendemos los humanos ni de otra manera y sin embargo había mucha gente que odiaba a Jesús, gente que no lo soportaba, que constantemente lo estaban criticando y diciendo barbaridades acerca de él, así que créeme que si Jesús no pudo agradar a todo el mundo, tú tampoco lo vas a conseguir, aunque fueras perfecto, siempre va a haber personas que piensen distinto y que lo expresen por medio de críticas y ataques, incluso a veces personas en tu círculo más íntimo, dentro de tu familia o bueno, donde no esperas y cuando uno es atacado la tendencia es a defender y contraatacar, defenderse y contraatacar, cuando alguien te critica quieres criticarlos también a ellos, cuando te insultan quieres devolver el insulto, cuando te gritan deseas gritarle tú también a ellos, pero no lo hagas, deja que Dios sea tu defensor, no te defiendas a ti mismo, Dios dice que cada vez que estás bajo ataque, que eres criticado, malinterpretado, tienes dos opciones, puedes defenderte a ti mismo o puedes dejar que él te defienda, ahora, ¿cuál de las dos te parece una mejor opción? ¿quién crees que va a hacer un mejor papel, un mejor trabajo defendiéndote? ¿tú o Dios? De hecho, estoy convencido de que muchas veces Dios permite este tipo de situaciones para trabajar en tu carácter. Nuestra lucha, decía antes, nuestra lucha no es contra personas, no es una lucha contra opiniones, nuestra lucha es una lucha espiritual contra nosotros mismos en realidad, porque lo que está por dilucidarse ahí es si voy a obedecer a Dios o no, si voy a someterme a Dios o no, si voy a responder como Dios quiere o no, o voy a responder como yo quiero en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, con pleitos, enemistades, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Conocéis todo esto. Y en ese sentido, decía que yo creo que Dios permite muchas veces estas situaciones de prueba que por una parte es una prueba, por la otra parte, la otra cara de la moneda es que es una tentación, porque el diablo está ahí buscando destruirte, buscando robarte la paz del Señor, buscando apartarte del centro de la voluntad de Dios para que no seas bendecido por Dios. Pero la otra cara de la moneda es que Dios permite que eso venga a tu vida para probarte, para que el músculo de la fe se desarrolle, para que crezca la paciencia, para que tu carácter se parezca más al de Cristo. Porque, ¿sabéis? El empeño de Dios, el trabajo que ocupa Dios en cuanto a nuestras vidas, no es hacernos una vida cómoda, no es que vivamos una vida sin problemas aquí. Su preocupación es que su Hijo sea formado en nosotros completamente. Es decir, que nuestro carácter crezca hasta la plenitud de la estatura de Cristo, que es decir, que alcancemos a medir y a ser iguales a Jesús, que podamos reproducir a Jesús en todas las facetas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere muchos clones. No, para que podamos brillar en un mundo en tinieblas, para que muchos puedan conocer a Jesús, que no lo van a conocer más que por nuestras vidas, a conocernos a nosotros. Y si nosotros somos como Jesús, cuando nos conozcan estarán conociendo a Jesús. Si somos parecidos a Jesús, si no, no. ¿Entendéis? Y Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Y por eso quiere que nosotros podamos vivir de tal manera que muchos conozcan la verdad de quién es Dios, de lo que Él quiere hacer en la vida, de las personas, de cómo Él nos bendice. Tenemos que ser un ejemplo de personas bendecidas, que provoquen en otros el deseo de decir yo quiero lo que tú tienes, yo también quiero ser bendecido, yo quiero ser parte de la familia de Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser parte de todo esto? Y en ese sentido decía que cuando tú permites que Dios te defienda y por tanto renuncias a tu propia defensa y cuando te callas resulta que eres más como Jesús. Pedro nos dice que cuando proferían insultos contra Él, se refiere contra Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. y eso es lo que significa depender de Dios, ¿verdad? Cuando otros hacen críticas injustas hacia ti o desleales o mentiras acerca de ti, no te defiendes sino que pones esto en las manos de aquel que juzga justamente. Todas las personas tienen algo llamado razonamiento motivado y esto significa que cuando hay algo que cuando a una persona no le agradas, esa persona tiene una predisposición a querer cualquier cosa negativa acerca de ti. Es como que las gafas que usamos se tiñen de un color determinado, por ejemplo, de color verde como las gafas de sol y entonces a partir de ese momento todo lo que veo lo veo de color verde en distintos grados con matices pero todo tiene ese color. Pues esto nos ocurre a todos, es decir, tenemos un sesgo, tenemos un razonamiento motivado, motivos para pensar como pienso de determinada persona que son en realidad prejuicios y cuando el prejuicio es negativo cuando ya a priori esta persona no me gusta, no me cae bien, me ha hecho algo que me ha provocado una reacción negativa hacia él, a partir de ahí todo lo que voy a ver lo voy a interpretar de forma negativa y esto nos lleva a creer solo aquellas cosas que refuerzan esa idea negativa que uno tiene acerca de ti y tú piensas que bueno yo les voy a demostrar que esto no es verdad les voy a enseñar los argumentos para convencerles de que no hay base para esto y que entonces se convencerán pero no, es verdad, lo que consigues es enfadarlos más porque se van a sentir atacados, desenmascarados, ridiculizados con lo que al final les gustas menos piensan peor de ti y al final no van a dejar de criticarte por algo en concreto porque si eso no les demuestras que no pueden utilizarlo contra ti porque es falso buscarán otra cosa que criticar. Dios quiere que seamos personas valientes que digan voy a hacer lo correcto y no importa todo lo demás porque vivimos para la audiencia de uno solo. La única aprobación que uno debe de buscar es la de aquel que puede decirte al final bien buen siervo ha sido fiel y cuando el único aplauso que te importa es de ese que tiene el poder en tu vida para aprobarte o desaprobarte entonces esto te libera de muchas cosas. Dice el salmista felices nuevamente benditos los que buscan protección en él no los que se protegen a sí mismos no los que contratacan y dicen ojo por ojo Dios bendice a aquellos que buscan protección en él que permiten que Dios sea su defensor contra todas las acusaciones y las críticas dice el salmista solo Dios me da tranquilidad solo él me da confianza solo él me da su protección solo él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio notáis para el salmista dice él es mi protector mi salvador mi defensor mi victoria mi refugio Dios está diciendo realmente que él quiere ser todo esto para ti y en otras palabras está diciendo mira déjamelo a mí yo voy a encargarme de todo esto y cuando le dejas a él tu defensa esto es ser pobre en espíritu termino quiero invitar al grupo de Avanza que ocupe su lugar diciendo que en el antiguo testamento Dios quiso enseñar una lección al pueblo de Israel fundamental para que pudieran ser bendecidos y convertirse en esa luz que alumbrara al mundo y esa gran lección era precisamente la dependencia de él en Deuteronomio 8 leemos las instrucciones que Dios le da a través de Moisés al pueblo y le dice que cuando entren en la tierra que él les prometió dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre y notar lo siguiente aquí tenemos un maestro Dios tenemos un alumno que es el pueblo de Israel tenemos un aula que es el desierto y hay una lección que aprender dependencia que no sólo de pan vivirá el hombre que la vida es más que comer o que vestirse que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que pueda acumular o poseer que la vida es más que casarse y criar hijos que eso es existir pero la vida es mucho más lo que sustenta al hombre lo que le da sentido a la vida es lo que sale de la boca de Dios pero el pueblo de Israel fracasó no aprendió la lección dice la Biblia que diez veces tentaron a Dios se pusieron nerviosos murmuraron no supieron esperar y la consecuencia es que no alcanzaron la bendición de Dios tuvo que Dios desecharlos y formar un nuevo pueblo muchos años después vino Jesucristo y después de ser bautizado el espíritu lo llevó al desierto a la misma aula donde el pueblo de Israel había fracasado años antes y después de haber ayunado 40 días en su debilidad cuando tenía más hambre entonces viene a él el diablo a tentarlo de igual manera que tentó al pueblo de Israel y le dijo di que estas piedras se conviertan en pan ¿recordáis lo que contestó Jesús? Jesús le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús había aprendido la lección dependo de Dios él superó la prueba y cuando más adelante volvió a experimentar la tentación de satisfacer sus propios deseos y no ir a la cruz se reafirmó no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres no mi voluntad sino tu voluntad eso es dependencia por eso Dios le bendijo y dice la Biblia que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Dios quiso y quiere enseñarnos hoy a depender de él cualquier cristiano nacido de nuevo va a ser llevado al desierto y será probado y afligido para saber lo que hay en su corazón si ha de guardar o no los mandamientos del Señor para hacerte saber que sólo de pan que no sólo de pan vivirá el hombre dependencia la dependencia es la marca del pobre que sabe que si acierta no será por su inteligencia que si se sostiene va a ser gracias a la ayuda de otro que el tiempo de Dios es perfecto y por ello no se apresura sino que espera en él que no corre a defenderse a sí mismo sino que encomienda su causa al que juzga justamente y confía en que Dios le cuidará en todo lo más difícil lo más difícil para Dios es convencernos de nuestra pobreza lo más fácil es darnos de su riqueza es bendecirnos pero mientras tú pienses que eres fuerte que todavía tienes un as en la manga que todavía no has agotado todas tus ideas todos tus recursos que todavía al fin y al cabo no eres del todo malo todo lo que necesitas es cambiar un poco mientras sigas pensando esto siempre vas a estar lejos de la verdadera vida porque el Evangelio las bendiciones de Dios las promesas de Dios todo lo que pertenece a la vida y a la piedad su divino poder y conocimiento de Dios es para los pobres y espíritus de ellos es el reino oramos Padre y gracias una vez más Señor porque tu palabra es una luz que ilumina nuestro camino y nos dice cómo conducirnos pero al mismo tiempo Señor esa luz saca a relucir todas las manchas que hay dentro de nosotros Padre cuántas veces en lugar de ser pobres de espíritu hay tanta autosuficiencia cuántas veces actuamos de una forma totalmente independiente de ti creyendo que como nosotros no lo hagamos nadie nos va a ayudar ni siquiera tú que como tú tardas pues Señor hay que echarte una mano y creemos que lo bueno es lo que nosotros pensamos y que se nos ocurren ideas que son geniales pero que sin embargo terminas trayendo dolor a nuestra vida perdónanos Padre por tanta soberbia perdónanos por darle oídos al enemigo que constantemente nos invita a dudar de tu bondad que nos dice que no te necesitamos Señor haznos sentir realmente con toda sinceridad pobres en espíritu no hay nada en nosotros admirable no hay nada en nosotros sabio cuando nosotros tomamos las decisiones basados en nuestra propia prudencia las consecuencias son siempre nefastas no traen el fruto que esperábamos no nos hacen felices por eso Señor queremos hoy renunciar a nuestros propios pensamientos a nuestros deseos a nuestro yo y someternos a ti y aprender a depender de ti a dejar que Señor tú nos acojas en tus brazos en tus manos y que tú nos protejas tú nos guíes tú nos bendigas y queremos abrir nuestro corazón y nuestras vidas a tu bendición para que podamos ser los hombres y mujeres que tú soñaste para que podamos ser tan parecidos a Jesús que cuando las personas nos conozcan puedan ser impresionadas por Jesús no por nosotros y puedan conocerlo personalmente y puedan ser parte de tu familia ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.